La Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Educación, en conjunto con la Federación Deportiva de la SUAI, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con la finalidad de desarrollar un proyecto de masificación deportiva que incluya niños, niñas y jóvenes de las distintas unidades educativas de la provincia. Con el fin de garantizar la formación multilateral de los niños y jóvenes, considerando el deporte como un factor fundamental en el desarrollo de la personalidad. Esta iniciativa intenta que los niños y jóvenes se alejen de las drogas y se acercan a los buenos hábitos físicos por medio de la educación del cuerpo. Con esparcimiento, con el hecho de potenciar las capacidades de los niños, no solamente mentales, sino físicas, que eso sea equilibrado, adecuado. Esto será posible mediante la realización de eventos de carácter deportivo-cultural, que involucra estudiantes y docentes de los diferentes establecimientos educativos. Si a veces no tenemos el personal apropiado para ello, pues aquí está la respuesta. Una opción para manejar el tiempo libre, para que podamos captar toda la energía. A su vez, esto permitirá la participación de estudiantes en las filas de la selección provincial de las distintas ramas deportivas. Yamil Bustán, El Informativo.